Toma, su taleta va a ver, que se se hace en la calle. Hey, señora, por favor. Están los niños, señores. Señora. Por favor, estante, sigo, estante, sigo, ponte. O sea, por favor, estén los niños. Ponte la. ¿Sabes que suelta la prensa de Veracruz? Hey, 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 hey. ¿Qué es lo que tienen aquí en Plaza Cristal? Eso es lo que tienen, porque yo soy turista, ¿eh? Yo soy turista. Esto es lo que tienen aquí en Plaza Cristal. Porque yo soy turista, ¿eh? Y soy periodista. Por si no sabe, ¿quieres que te enseñe mi ley? Bueno, ahorita. Ya, no, no, no.